Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estaba probando Touchable Machine y antes de hacer un proyecto de imagen voy a hacer un proyecto de audio. Voy a grabar ruido de fondo. En 20 segundos. Cuanto tiempo, ¿no? Voy a hacer las muestras más pequeñas de ruido de fondo, porque si no me voy a morir. Guardar ajustes. Y ahora voy a grabar una muestra. Y ahora, he hablado. Otra. 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 bien, ya tengo 20, vale ahora clase 1 vocales del micrófono y voy a grabar dos segundos voy a grabar muestras de un segundo del sonido que quiero que son vocales, vale A E I O U A E I O U y ahora viene una clase y van a hacer las consonantes y vamos a ver como va B C D F G H J K L M N N ì P Q R S T V X Y Z Z vale vamos a entrenarlo a ver esto tiene que tardar un poquito más porque es Audi y de todas maneras no confío mucho en el modelo porque claro yo para decir una consonante tengo que decir vocales para decir L tengo que decir L no tendría que hacer L L nada más M M M M para cada letra pero bueno estamos probando y aprendiendo vale no problem hay que dejar la pestaña abierta ya lo está preparando ha subido los datos aquí tengo los datos las épocas y O O O O T N I T S, A, E, E, I, 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 O, bueno, parece que cuando digo a esta suba al cien, tarda un poco, U, 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 J, consonante, K, M, N, A, pues parece que va bastante bien, eh, mola mucho esto, como hemos hecho antes se puede exportar, pero tensor flow, que no sé si vamos a llegar, entonces, bueno, ya veremos lo que hacemos, pero para saber lo que hay que hacer está muy bien, vale, bueno.